Si yo os digo, yo soy aquel, o digan lo que digan, está más que claro de quién hablamos, ¿verdad? El de Linares, Rafael Incombustible, sobre los escenarios, ha decidido compartir con todos nosotros lo mejor de su vida, incluido su escándalo. Él era aquel y sigue siéndolo, pasen los años que pasen. Rafael recuerda que en aquellos tiempos cantaba el amor con tal pasión que hubo quien pensó que sufría de verdad. Miguel Rafael Martos, que es su verdadero nombre, se dio a conocer en 1962 en el Festival de la Canción de Benidorm. Su gestualidad y característica voz le catapultaron al éxito y después era el elegido para representar a España en Eurovisión. El público me grita, no cantes, tú, si lo que queremos es verte, tú tranquilo. Han pasado 50 años y desde entonces no dispone de un solo día libre. Podría presumir de muchas cosas, pero lo que le llena de orgullo es que sus hijos le tengan entre sus cantantes favoritos. Jacobo, Alejandra y Manuel son fruto de su matrimonio con la periodista Natalia Figueroa. A punto de celebrar su 40 aniversario de boda, se levanta cada día con el firme propósito de cuidar su relación. Esa es su receta. Significa todo con la persona que yo puedo hablar y me entiende. La persona que yo puedo enfadarme y me entiende. La persona a la que yo adoro y me entiende. Cuando yo empecé a conocerle y salimos a cenar la primera noche, me quedé impresionadísima de ver a una persona con los pies en la tierra, sabiendo muy bien lo que quería, con un tesón y con una vocación y con una madurez increíbles. Y ahí ya fue cuando me quedé con la boca abierta ante lo que era de verdad, Rafael. Hace nueve años, su salud daba un terrible susto a la familia. Los problemas hepáticos del artista fueron resueltos con un trasplante de hígado, del que se recuperó con una rapidez sorprendente. Con su fuerza característica, muy pronto volvió a los escenarios, porque como él dice, el show tiene que continuar. Yo no quiero anunciar una gira de despedida, porque es mentira. Un artista nace artista y muere artista. Ahora sé que fui feliz y que si yo también a ver... Siempre ha actuado a su manera y cada vez esconde menos. Se siente tan protegido por su público que ya no hay recovecos en él. Hoy cumple 69 años y Rafael no ha perdido ni un ápice de su esencia. Digan lo que me digan, digan lo que digan, digan, digan los demás.